sean bienvenidos que los cactus eras este nuevo vídeo y de hoy van a aprender sobre cómo hacer el sustrato para nuestros cactus y nuestras suculentas el día de hoy van a ver el vídeo práctico les voy a mostrar un listado de sustratos minerales les voy a decir muchas cosas más que ocupan aprender y para que lo puedan aplicar para poder conseguir una buena salud de nuestros cactus y en nuestras suculentas en general así que bueno vamos al vídeo quédate hasta el final porque terminando vas a aprender tú a poder crear lo que es el sustrato vas a ver ya a la hora así que la parte práctica yo te recomiendo que lo termines de ver porque hay cosas muy importantes que no te no te lo vas a encontrar muy fácilmente en otros lugares te lo estoy simplificando todo y te lo estoy dando en bandeja de plata así que por favor valora eso y mira el vídeo completo yo no estoy ganando ni siquiera ni un solo centavo con este vídeo pero yo te quiero ayudar a ti porque yo sé lo que se siente no tener un buen sustrato chido entonces ayúdame a ayudarte mira el vídeo completo vas a aprender mucho y mira el vídeo anterior que aquí va a estar arriba o si no va a estar acá abajo en algún momento del vídeo lo voy a mencionar así que bueno primero que nada quiero comenzar a decirles a ustedes suscríbanse y segundo que tengo aquí una lista que acabo de hacer ahí está con mi letra toda fea el listado de los sustratos minerales aquí está en mis manos estos son los sustratos que van a poder encontrar algo en algunos países no van a encontrar unos en otros van a encontrar otros pero bueno va a depender de cada uno de sus países bien tienen que preguntar en grupos de facebook en donde estén ustedes de cactus y de suculentas ahí pregunten sobre estos sustratos antes que nada tengo que mencionarles que el vídeo pasado que se lo voy a dejar aquí arribita sobre la teoría aquí quiero profundizar un poquito más en cuanto a la práctica pero también va a haber un poco de teoría así que recuerden un sustrato es juntar una parte mineral y una parte vegetal en la parte mineral ustedes van a poder hacer un montón de combinaciones de un montón de combinaciones de los que les voy a mostrar justamente ahora el primero es el tepujal el tepujal es muy conocido al menos aquí en méxico es el sustrato número uno preferido por todos los cactuceros y cactuseras justamente el pomice el tepujal y el tesontle o piedra volcánica la normal la roja la que les dio les acabo de mencionar pues al final de cuentas son volcánicas y la mayoría tanto como akadama como kirizuna zeolita y vermiculita creo que también vermiculita son sustratos que también provienen del volcán así que bueno ahí te va la lista el tepujal pomice si arena sílica o arena de sílice muy importante ya sea de granos finos o de granos muy gruesos da igual siempre y cuando sea arena sílica sílica o de sílice está muy bien obviamente no puede faltar la perlita yo en lo en lo particular la perlita la utilizaría nada más para sustrato de germinación y la sílica también realmente no me gusta utilizar ni sílica ni perlita para lo que son sustratos de cactus ya grandes no akadama kirizuna el akadama es muy muy semejante a un pomice nada más que es como rojo hay unos hay una variante de akadama que es de color blanco creo no me acuerdo muy bien pero hay una que dama que sí es distinto el kirizuna es como la piedra volcánica el tesontle zeolita también es semejante y como entre entre el kirizuna y el tepojala y medio extraño y la vermiculita suscríbete muy importante que tengan este listado ahí a mano y vayan preguntando en viveros o por ahí mercado libre no sé dónde lo que tengan disponible pregunten por ese listado que les acabo de dar una cosa que no es mineral es algo o es materia orgánica pero también se puede mezclar a este conjunto que vamos a hacer el primer conjunto va a ser el carbón vegetal el carbón vegetal también ayuda la porosidad de todo lo que no deben de usar lo que para nada deben de usar son piedras o sea por ejemplo el tepojal tú ves y dices son eso es una roca es una piedra pero no no es una roca tiene una gran porosidad es es la ventaja de cada uno de estos sustratos que hay porosidad y que es liviano si tú le quieres meter piedras al sustrato lo único que voy a hacer es que la maceta sea muy pesada y que además se compacte todo es una piedra la raíz no va a poder penetrar no va a pasar nada no se va a pescar así la raíz bonito no va a pasar nada simplemente es un bulto que no va a servir para absolutamente nada en un sustrato muchas personas también me han preguntado es válido utilizar arena de construcción siempre y cuando lo limpies bien sea una arena un poquito gruesecita no que pueda estar ahí aunque no es lo mejor no es la mejor opción pero si de plano no encuentras nada más y tienes arena de construcción lávala muy bien las partículas pequeñas quítalas eso lo puedes utilizar yo también lo he usado y la verdad es que no es la mejor opción pero bueno lo he usado porque pues ideas de un mexicano no de la nada después les digo de ideas también realmente no es la mejor opción tampoco arena de playa no sé por qué todo el mundo me pregunta arena de playa a ver es más fácil encontrar en la de playa que encontrar no 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 hagan arena de compran arena sílica arena de río si acaso lo que sí tiene la arena de playa es nada más nada menos que la tierra de atomeas la tierra de atomeas también es un sustrato que es mineral sin embargo no es un sustrato mineral mineral como tal si quieres saber lo que es la tierra de atomeas te voy a dejar un vídeo aquí sobre las de atomeas ve a verlo está muy interesante es en mi otro canal que es plan en específico de plantas en general y botánica y aquí vas a aprender sobre cactus suculentas pero ahí ve lo de las tierras de atomeas que también es muy importante si lo quieres usar si no no lo usas yo no lo uso compost lo que sea humus de lombriz me preguntas yo te digo no no pongas humus de lombriz porque tiene un alto contenido de nitrógeno y eso puede crear una etiolación forzada pero es por el exceso de nitrógeno entonces evitemos eso de compost se van a poner es poquita y en una gran cantidad también hay personas que me preguntan la el cascajo del arroz no sé cómo se llama pero por lo visto hay en otros lugares allá en el sur pero sí he visto que en colombia utilizan la cáscara del arroz como sustrato no eso no cuenta como un sustrato eso ignórenlo no lo hagan si acaso para bromelias para su orquídeas si funciona pero para los cactus no lo hagan porque porque esto es materia orgánica tarde que temprano los organismos de tritívoros de nuestro sustrato van a deteriorar cada una de las partes de la de la capa esta de arroz por lo tanto se va a convertir en tierra y no va a dar porosidad a la larga y el carbón vegetal también se puede usar va prosigo ahora con los porcentajes de los cactus porque me salió un poquito de tema el porcentaje que yo les yo les recomiendo un porcentaje de un 70 por ciento mineral y lo que reste es el del vegetal parte vegetal es decir tierra negra y nada más y aparte pues lo que es el conjunto que hayamos hecho anteriormente del mineral perlita arena sílica pómice tepojal supongamos que yo tengo esos esos componentes que puedo hacer solamente perlita solamente aquí solamente ya yo te recomiendo que hagas una mezcla de todo primero haz la mezcla como se te dé la como como dios te dé entender haces tu mezcla de mineral si yo recomiendo más pómice más tepojal antes que otros sustratos porque ya es un grano más grueso es como más definido no tiene tantas tantas púas que pueden cortar las raíces ustedes pueden hacer su combinación de mineral ese que sea un 70 por ciento y ponen un lo que resta un 30 a 40 por ciento tierra negra dependiendo del porcentaje que quieran ustedes utilizar a partir de la mitad de méxico para abajo llueve mucho más que en donde estoy yo entonces ahí todavía les recomiendo que utilicen un poquito más de sustrato mineral porque si llueve y les cae de imprevisto simplemente se va a ir y no se va a encharcar porque recordemos que es para que se vaya el agua y pues tener una oxigenación en el sustrato y que no se compacte porque cuando tenemos un sustrato normal así como la naturaleza se compacta y haz de cuenta que la raíz está así está completamente así pues si llueve se va mojando de poquito y si se encharca y todo ahí quedó no pasa nada pero en maceta es muy distinto si se encharca la maceta sigue lloviendo y sigue lloviendo ya valió que eso si vives aquí en donde yo vivo donde los cactus chidos crecen pero si tú vives en veracruz donde hay cactus epífitos y opuntias y si tú vives en oaxaca en yucatán acá o en colombia o en guatemala o en salvador o en honduras donde me estés viendo y hay mucho más lluvia ahí si de plano es otra cosa completamente y los cuidados son un poquito distintos pero bueno hasta el momento hasta aquí es toda la teoría ya aprendiste todo lo que tenías que aprender para terminar de comprender todo vea el vídeo que te voy a dejar aquí en la descripción también mira lo completo si no lo has visto y ahora vamos con la parte práctica a poder hacer el sustrato así que y bien aquí les estoy mostrando lo que es el tepojal estas son las piedras pero también pues tiene el formato polvo miren todo el polvo que hay ahí pero bueno muchas personas lo criban yo no yo así al chilazo yo lo pongo no a mí me gusta bastante también como se ve y pues aquí añadimos lo que es la tierra negra y con el mágico tenedor yo le recomiendo un tenedor el tenedor para mí es lo mejor que me pudo haber pasado en esto de la jardinería y de los sustratos y de todo aquí estamos mezclando esta esta justamente es una combinación que yo lo hago para lo que son los cactus que tienen tubérculos como como los ario carpus por ejemplo o algunas escobarias inclusive algunas mamilarias también normalmente son de cactus de tubérculos miren déjenme les enseño uno este pero miren cómo va quedando ya está muy padre este sonario carpus retusus es una es un cactus que tiene mucho tubérculo y mira el porcentaje de materia orgánica es el mismo que aquí muy bien ahora estoy poniendo aquí para mi porcentaje de suculentas aquí la tierra es un poquito más aunque esto también es un sustrato como universal a mi parecer es un sustrato universal este sustrato también va para cactus de bajo requerimiento como puntias y demás pero mira aquí está 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 se debería está muy bonita vemos que también es el mismo sustrato es la misma cantidad de sustrato y van muy bien todos los todas las suculentas y pues ya hice un acomodo ya le puse un poquito más de tepujal ahora sí voy a a intercambiar no de maceta a cambiarle de maceta este hermoso telocactus bicolor es un telocactus muy bonito recuerda que los cactus aunque estén chiquitos no significa que se van a quedar así no se van a crecer todavía más mira como ya estaba la todo el sustrato en la tierra en la raíz pero bueno yo aquí voy poniendo bien quita de la pena todo lo que es el sustrato para este cactus con esta maceta un poquito más grande que ya se expanda un poquito más recuerda también renovar la tierra la tierrita no se le acaban los nutrientes o se daña un poquito más ya no está tan bonita ya no está tan padre entonces hay que cambiar realmente hay que hacer un cambio de maceta aproximadamente cada dos años máximo sí para poder pues tener una buena salud de nuestras plantas mira qué bonito como quedó este telocactus bicolor y pues ya justamente hasta la fecha ya es todo el vídeo espero les haya gustado y bueno yo les corto aquí recuerda suscribirte y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós y 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